Música Locales, se lanzó la peregrinación Azenkamparaná. Este año, la 38ª peregrinación Azenkamparaná será virtual y se realizará los días 16 y 17 de octubre. Comienzan hoy martes las Jornadas Ciudad Universitaria. En el marco de la Semana Universitaria, se desarrollará un ciclo de charlas que tiene como finalidad orientar a los jóvenes sobre las propuestas y oportunidades que ofrecen las universidades locales en nuestra ciudad. Defensoría del Pueblo continúan las entrevistas a los postulantes. Prosigue el cronograma de entrevistas a los candidatos para cubrir los tres cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo. Este martes 25 de agosto, desde las 9, en el recinto del Consejo Deliberante, están exponiendo los aspirantes a Defensores del Pueblo, Defensor del Pueblo Adjunto de la capital entrerriana. Defensoría del Pueblo Adjunto de la Salud.